Voladura, la última voladura. Ustedes no se acuerdan del túnel aquel del ferrocarril... ...el ferrocarril de Caracas-Tuy, que a mí me llevaron a dar el último golpe con una máquina, a tumbar una pared. Y me dijeron, no, eso usted lo tumba en cinco minutos. Me monto yo en esa máquina. Dale que dale, compadre. ¿Te acuerdas, Hucenando? ¿Tú te ríes? No. Ajá. Y saben lo peor que nadie supo en ese momento. Ahora lo digo y me río. Yo andaba con un cólico, compadre. Es decir, tenía diarrea. Yo soy un ser humano como cualquiera de ustedes. A veces la gente se olvida de eso, ¿no? Yo me monto en la máquina y empiezo a sudar frío. Y dale, pum. Es una máquina que hacía así, pa, y yo pelaba la... No le daba dónde era. Y dale, sudando. Y apretado aquí abajo, apretado, ¿no? Y me volteaba para allá, me volteaba para acá. Y aquel sudor, Dios mío. Y la... ¡En cadena! Eso solo me... Yo después dije, no, eso me pasa a mí una más en este mundo. ¡En cadena! A alguien se le ocurrió mandar cadena. Sin yo saber. Imagínense ustedes una cadena por radio. Donde lo que está es una máquina, pum, pum. Y alguien tratando de narrar ahí. Y yo pariendo. Yo estaba pariendo, mano. Por fin le dije al señor. Y además el sudor me tapaba los ojos. No veía. El polvero aquel me tapaba todo. Había que darle ahí a la piedra. Yo no podía tumbar la piedra esa. Le dije al señor que estaba ahí, compadre. Túmbala usted, que yo vaya a pasar aquí todo el día. Y él la tumbó en cinco minutos. Salgo yo, caminando apretadito. Y paso por el orificio que se abrió en la pared esa que estaba ahí de piedra, ¿no? Porque era que venían de allá para acá y de aquí para allá. Estábamos en la mitad del túnel, además. Imagínense ustedes uno con esas características fisiológicas. En la mitad de un túnel, ¡en cadena! El pobre Chávez. Solo le pasa eso a Chávez. Yo paso aquella polvareda, compadre. A ver qué consigo. A ver si consigo una mate monte por ahí cerca. Y lo que consigo al frente. Como cien periodistas. Enfocándome. Preguntándome. Y yo con aquel casco. Dios mío, trágame tierra. Llévame de aquí, Dios mío. Y les dije, señores. He concluido. Por favor, estoy apurado. Abran paso. Y no sé qué más. Y tal. Entonces veo... Estaban, pues, los rieles del... No, los rieles no estaban todavía. Era el túnel nada más. Era un camino. El túnel y una carretera interna de tierra. Y lo que veo, un autobús. Me monto al autobús. Dejé la seguridad atrás. A ver qué seguridad y qué cipote, compadre. Y le digo al chofer, compadre. Prenda y arranque. Y el hombre estaba... Arranque, compadre. Le dije. No le voy a decir aquí lo que le dije al señor. Arranque. O le dejo aquí no sé qué. Entonces... Y la cámara detrás de mí, compadre. Claro, los camarógrafos inocentes. Ellos no saben el drama que yo estoy viviendo. Ellos pensaban que se la estaban comiendo. Y el ministro de infraestructura, que era el general Hurtado, venía atrás. Espérenme, presidente. No espero a nadie, compadre. Me voy. El chofer prendió por fin. Bajo amenaza mía. Prendió el autobús. Y los dos solitos arrancamos. Se alcanzó un muchacho de seguridad corriendo. Se pegó ahí, se guindó y se subió. Dale duro, compadre. El túnel. ¿Dónde me paro yo en el túnel? Hacer lo que tenía que hacer. Dale, dale. Arran varios kilómetros. Y por fin veo allá. La salida del túnel. Dije, Dios mío, me salvé. Ajá. Cuando sale el autobús, párate aquí. Y me bajo, apurado. Gracias, compadre. Hasta la vista. Vienen como 40 trabajadores que estaban ahí esperando. Chávez, Chávez. Oye, Dios mío. Ten piedad de mí. Y los saludé. Yo no sé de dónde saqué yo. Es fuerza para aguantar aquello, compadre. ¿Qué tal, muchacho? Y yo, no. Y le digo, entonces, compadre, ¿dónde hay un baño por ahí? Algo, ¿dónde? Allá hay un trailer, mira allá, de los ingenieros y tal. Ah, había que subir, además. Era una subida. Una carreterita. Y yo, bueno, ya vengo, chico. Voy al baño un segundo. Espérenme aquí. Y voy. Ya las cámaras se habían quedado atrás, ¿no? Ya me salvé de las cámaras. Y doy la vuelta. Cuando voy llegando al trailer, compadre, salen cuatro perros esos grandotes. ¿Cómo se llaman? Esos perros gigantescos. Ah, un buldón, no sé qué, cosas de esas. Bueno, me salen los perros, porque los perros no conocen a Chávez. Y menos en una situación como esa. Bueno, por fin los llamaron, los amarraron. Tuve que pararme a esperar que los amarraran a los perros. Y llegué, ah, la salvación. Después yo dije, esto le pasa solo a Chávez. Jamás nadie en este mundo. Por eso no quise ir para allá. Yo me iría y dije, no, a ver si me dicen otra vez la misma varilla. Porque van a hacer la voladura. Se terminó el túnel. El túnel este de trasvase. Vamos a cruzar más de 20 kilómetros.